Muy buenos días amigos viajeros, ¿cómo están? Estamos iniciando otra nueva ruta al día de hoy en lo que le llaman Machu Picchu Picard Son dos días de traslado, uno de los días caminando y llegamos al pueblo de Aguascalientes iniciando por Hidroeléctrica, así es de que ahorita estamos esperando la movilidad para trasladarnos hasta Hidroeléctrica. Acompáñenme a esta nueva aventura Listo amigos, pues ya vamos en nuestra movilidad, vamos camino hacia Ollantaytambo donde tomaremos nuestro desayuno que no está incluido en el tour pero nos dicen que es accesible a los costos, vamos viendo Oigan viajeros, pues vean nada más estos paisajes, yo sigo enamorado de esta tierra sigo enamorado del Perú, no me canso de ver y ver y ver todos estos bellos paisajes en todo el camino Listo amigos, pues este es el desayuno que me pedí, me costó tan solo 20 soles me incluye ese jugo de naranja que viene al fondo, este cafecito y mi omelette Viajeros, estamos haciendo una parada técnica aquí en el snack, el puma en Ollantaytambo para deleitarnos con un desayuno, esto no va incluido en el tour pero son precios accesibles yo me compré un desayuno casi completo o completo por 20 soles miren nada más este paisaje detrás de mí vamos a continuar con este viaje hasta Hidroeléctrica para comenzar nuestra caminata hacia el pueblo de Aguascalientes ¡Gracias! Ya estamos viajeros, hemos llegado ya a Hidroeléctrica, aquí de atrás tomamos nuestro almuerzo que es la comida para nosotros vamos a comenzar la caminata hasta llegar al pueblo de Aguascalientes, Machu Picchu así es de que acompáñenme, vamos caminando hasta allá este es el sendero amigos, que hay que caminar hasta llegar al checkpoint que es donde uno debe de registrarse desde que vamos a ver que documentos nos piden y vamos a ingresar esta es la ruta que vamos a realizar nosotros estamos en esta parte de aquí y vamos a hacer toda esta caminata hasta llegar a la parte de acá arriba que es Machu Picchu pueblo iniciando en el sendero amazónico o más bien aquí en Hidroeléctrica así es de que vamos a comenzar esto que ven acá atrás de mí es el punto de control donde hay que registrarnos para entrar por aquí y comenzar el sendero hasta el pueblo de Machu Picchu muy bien amigos, 10 kilómetros más y llegamos al pueblo vamos a comenzar, aquí está la estación de Perú Radio Hidroeléctrica en caso de que quieran comprar un último snack es aquí atrás de mí donde lo pueden comprar así es de que continuamos con esta caminata oigan viajeros, como dato curioso hay que tener cuidado aquí caminamos del lado de las vías del tren como les pueden ver aquí atrás de mí porque el tren pasa constantemente así es de que si lo escuchan venir hay que hacerse hacia un lado o un costado para que no vayan a tener un accidente aquí llegando despuesito de la estación de trenes de Perú Radio Hidroelé encontramos este letrero que nos indica Machu Picchu hacia arriba para que no vayan a seguir derecho porque derecho del camino está hidroeléctrica oigan viajeros esta subida estuvo pesada pero ahora sí encontramos la zona de las vías para continuar con nuestro camino hasta perdón, hasta el santuario de Machu Picchu digo, el camino es algo pesado pero cuando uno está cansado voltea y ve nada más estos paisajes hacen que a uno se le vaya el cansancio y tenga ganas de seguir caminando oigan durante todo el camino van a ver el río entonces no hay pierde pueden llegar directo, directito hasta el pueblo ánimo viajeros ya yo creo que llevamos la mitad del camino por ahí se escucha el tren ahorita si lo encuentro en el paso les voy a decir porque es la importancia de siempre ir a los costados o estar atento al camino oigan otra cosa que no les dije es que este tour lo realizan por parte de mi agencia pero al hacer Machu Picchu ubicar no llevan un guía como tal simplemente nos vamos guiando por las vías del tren hasta llegar a Machu Picchu pueblo miren viajeros aquí está atrás el tren aquí están las vías y detrás mío hay un pequeño brechita cuando vean que pase el tren hay que hacernos hasta la orilla lo más que se pueda bueno amigos viajeros aquí estamos viendo un paradero por si se siente enganchado o le falta agua o algo aquí pueden llegar si tomas en esta ruta es importante que siempre vayan muy atentos al camino porque solemos encontrar esto en muchos lugares si ustedes no van muy atentos puede que ocurra un accidente listo viajeros se logró una caminata de 11 kilómetros hasta llegar al pueblo de Aguascalientes bienvenidos a Machu Picchu vamos a descansar porque mañana se viene un gran día pues miren el tour que hago por Vicarno se incluye también la cena tenemos este restaurante que está muy muy bonito muy padre y aquí esta sería la carta Vicarno se lo voy a poner en específico para que lo vean o se me cansa manera ahí puedes pedir una entrada y un plato principal oigan viajeros después de la cena nos encontramos con este carnaval al parecer están festejando a la virgen del carmen vamos a ver un poco para ahorita irnos a descansar al hotel que mañana se viene un gran día uno de los más esperados por mí gracias por ver el video Gracias por ver el video.